Mati, veo el vlog de ayer y veo que no hay contenido, no hay quien editar, no hay orden en esta casa, nadie quiere hacer nada ¿Qué está pasando? No tenés contenido, yo te lo doy al contenido, venimos, arreglamos todos El nuevo Yao Cabrera, hoy hay vlog, hoy hay vlog El tema no es Huaco, acá no me interesa No me interesa lo que vas a hacer con Huaco No me interesa Bueno, no te creo nada No me interesa, yo me vuelvo para Uruguay, vos arreglate como puedas Hubo malísimo acordar así, bro Yo me voy Me puso, no entiendo nada, me están jodiendo, no sé qué Me puso eso después de la llamada Y ahí me puso, hace muchos meses estamos haciendo vlogs todos los días Lo hacemos como se puede, no todo es perfecto, es parte de esto Yo le puse que mejor retirado, porque es la verdad, mejor retirado Se fue de gira, que es esto, Glotis, me dejó tirado Y puso que era un desafío de viral, que es lo que tengo que pasar Que él me puso que estaba todos los días, que me jara de cosas raras Y me puso de serio, te digo Yo me voy No, yo me voy No da para más, vos sabés jamás la situación Pero bro, fue una broma que Huaco te hayan cerrado Ayer encaré todo el vlog yo solo, Mati Y bueno que... Lo sabés Hay muchos trabajos divididos Huaco edita, yo te filmo Vos tipo, estás enfrente de la cámara Hay muchas cosas ahí Chicos ¿Quién les dio el buen día ayer? 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 ¿Quién se despierta? ¿Quién se despierta? ¿Quién les da el buen día con una broma y la mejor forma? Decime ¿Qué? ¿Pero estás solo? Solito con la cámara así La compu agarra la cámara Vos estás así solito Agarrás fuerte Estás así solito Y también te editás Te terminás de firmar Te sentás ahí en la compu Te editás tú No? Estás solito ¿Eh? ¿Sabés que no bro? Estás viendo de una manera Yo dije algo tuyo O sea está bien Capaz que estás tipo al límite Porque... No estoy al límite Yo siempre tengo para darle más Capaz que estás al límite Pero necesito De las demás personas que están en la casa Uno se queja porque dice Uy no mi novia esto Que me asocie con algo Y la otra que Ay no Que no me avisan Mati No no bro Son cosas que pueden pasar Se lo querés hacer por los chicos Todas las personas somos distintas Y alguna persona le pueden molestar Algunas cosas y otras otras O sea Me hago como estoy Yo lo único que... Si está bien Yo también pasé por esa vez Ustedes lo querían Ustedes querían que yo me pelara Me pelé No te vayan Te vas a ir Si si bro Ya estoy viviendo Igual yo quiero que reconozcas Que solo no estás haciendo las cosas No O sea Vos me grabás Juega con telita Juega con telita Lo subimos Armamos miniaturas Mucho trabajo Oye hay un trabajo detrás del blog Pero para hacer el blog Sin alguien delante de la cámara No lo hacés ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo? Ustedes Virán Si obvio Todos necesitamos de todos Obvio Todos necesitamos de todos Obvio Y el 100% Y por eso Pero solo no estás Las estadísticas no nos engañan Pero solo no estás bro Los números no nos engañan Pero solo no estás bro Es lo que te estoy diciendo Si bro Estoy solo No estás solo Me voy a Dubai Y no es jodas Buen día chicos Hoy me toca empezar el video a mi Ya que no hay nadie en casa Estamos solo Mati Yo Yo Que Mati acaba de llegar Pensé que no había nadie para hacer el blog Ayer Nathan Por razones obvias se fue Cuaco lo siguió Y Mati de la nada Yo me fui a acostar Y cuando me levanté Ya no estaba Mati O sea Me abandonó Mati también Y bueno Es malo Yo no sabía que el juego se había ido Nunca lo vi que se fue Se fueron todos Yo quedé sola acá Y nada Y nada No iba a dejar la casa sola Para para Contalo del chino O sea Me levanté hoy a la mañana Me levanté hoy a la mañana Me levanté hoy a la mañana Todo así re tranqui Esperando que estaba Mati Todo re tranqui Y salgo para afuera Y había un chino Creo que piletero Acostado No sé yo Tipo O sea Ustedes me dejaron sola Con el piletero ahí Durmiendo Podría haber pasado cualquier cosa No Y que me vas a decir Que pasaste por ahí Y no viste un negro bumiendo No, no, no estaba ahí Cuando yo fui Entonces vino que a las 4 de la mañana Cayó un negro No sé El piletero ayer se había ido a un bote Creo que Tipo Mira, yo le voy a mostrar a la gente Es increíble Ustedes me dejaron sola No, pero llamá No, pero llamá Llamá a... Llamá a su día Que lo saquen, ¿verdad? No, voy a llamar a su día Decile como que... Que entró una persona... O sea... Llamaste a servicio de piletería Y que el loco se quedó durmiendo acá ¿Qué? Hola, buen día Hola, buenos días Mirá, nosotros llamamos ayer Estamos en el área 9 del lote 220 Llamamos ayer a una empresa de piletería Que vinieron a limpiar Y tipo... El hombre se quedó dormido en el sillón Buenos días Eh... ¿Cuál es la dirección? Estamos en el área 9 del lote 220 Eh... Bueno... ¿Querés que te mande un móvil policial? ¡No! Sí, por favor Bueno... Eh... Pásame... ¿Qué edad del tipo tiene? No sé... ¿Qué? ¿Qué edad tiene? No sé... ¿Qué edad tiene? Un piletero... Como 20 años... 22 años... Tomá... Y ahora me desperté y está el negro durmiendo en un sillón acá afuera O sea... ¿Se puede hacer algo para sacarlo de acá? ¿O le decimos nosotros que se corra directamente? Eh... No, no, no... Ahora... Te mando un móvil... ¿Ok? Listo, dale... Muchísimas gracias... Hasta luego, chau, chau... Malísimo... Malísimo... No, no mandaron el coso tan rápido... Ya lo mandaron... Es malísimo... ¿Quién miraron? A ver... No, no es el móvil... 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 No es el móvil... No... ¿Qué? Mati... ¿Qué? ¿Qué? Acá vengo con Joaco porque... Claro, pasalo... Tranquilo... ¿Todo bien? Vivo el blog de ayer y veo que no hay contenido, no hay quien editar... No hay orden en esta casa, nadie quiere hacer nada... ¿Qué está pasando, Mati? ¿No tenés contenido? Yo te lo doy al contenido... Venimos, arreglamos todos... ¿Y trajiste el Joaco? El mejor trabajo me dijo que nos van a vincular más con alguien así que está... Ya está... No, no... Espera, acá ya... Ya está... Buena... O sea... ¿Vos venís a hacerlo de tu hermano ahora? O sea... Y si... No tenés contenido, te lo doy... Te trajo un buen editor... Hoy hay blog... Hoy hay blog... Esa... No está la actitud... Pero pará, pará... ¿Qué está pasando acá? Hay un problema... Antes de poder grabar algo... Igual ya está viniendo un móvil, ¿sabás? Hay un piletero metido ahí... Tipo... Se durmió en ese... El chino de ayer... El chino de la piscina... El chino, bro... Vamos a sacarlo, bro... No hay chance... Vamos a echarlo... El Mati controla... Vamos a tirarle un balde con agua... ¿Te parece? Un balde con agua toda sucia... Y lo echamos de acá... No hay chance... 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 Vamos a buscar un balde con agua sucia... Y lo echamos de acá... Ayer me contaron que se quedó ella sola... Con el piscinero... Sí... Se podría haber violado... Sí... Y él se fue... Yo creo que le tendríamos que tirar este balde... Ah, bro... Vos querés decir... Un poco de basura... Le ponemos agua y se lo tiramos... Bueno... Sos igualito a tu hermano... Le ponemos agua y se lo... Sos... Sos... Sos tu hermano en versión... Más chica nomás... ¿Entendés? En versión... Uruguay... Pobre... Junio... Se va a ir a la mierda... El piscinero con esto todavía... Lo llenalo bien... ¿Lo llenás? No le vamos a poner más nada... Lo podemos poner más... Sos bien de hacer bromas pesadas... Como tu hermano... Sos igualito... Bro... Hoy hay blow... Hoy explota todo... Pero por lo menos sacale el cuchillo... Que boludo pobre... Lo vas a tajear... Es de plástico... Ya fue... No hay chance... Le vamos a poner café... ¿Café? Así la pira... Ay... La va a pirar el chino... No fue eso... Va a pensar dos veces... Antes de dormir en un sofá de nuevo... Ese chino... Esta fue ¿no? ¿De una? No sé... ¿Estás pronto Mati? Sí... Dale... Bro... El chino la va a pirar... No haga ruido... ¡EU! Pará... Me hago chino... Me hago chino... Luego no la despierta... ¡EU! Chino... ¿Qué hacés acá papá? La piscina limpia... Tomatela bro... Ya fue... Falsa piscina limpia chino... Un móvil te está viniendo... Un móvil te viene a buscar... Piscina limpia piscina... Piscina limpia piscina bro... Piscina limpia piscina bro... Tu parcerita... Pará... 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 Explicale... Vos en tu celular... Pusiste tu... La foto del parce... Parse viral... Todo... Y acá me registré como amor... Le voy a hablar... Le voy a sacar tema... A ver si a nadie está... Ella sabe cuál es el número... Le tengo que decir que tenés un número nuevo... Le voy a decir que tengo un número nuevo... Que me mudé... O que me vine para... Para Uruguay... ¿Dónde agarraste el celular? Lo tenía ahí arriba bloqueado... Y yo... Se lo va a quedar... Dejándalo ahí... Dejándalo ahí... Ahora... Ahora... Amor... Lo agarraste de la cama... ¿Dónde está mi cabrón? No sé... Espera un rato y avisando... Está agarrado el celular ahí... Y ahora la llamamos... Le decimos... Ya tiene el celular... Si... Vamos a hablar... Hey Mica... Te habla a tu parcerito... Le ponés... Hola cielo... Le metió... No va a entender nada... No va a entender nada... Lo extraño... Yo lo extraño... Dormir con usted... Extraño... Oh... Están juntos... Va... No te decía nada... Bro... El parcer y Mica están saliendo... Es verdad... Bro... Durmieron juntos... No... Llamará... Vení que te va a escuchar.... Llamé, lllamé, basta por aquí ¿Ves, parcerita? Hola ¿Parcerita? ¿El parce? ¿Cómo es quien habla? Soy yo tu parcería ¡Ay no! Soy yo tu parcerito ¿Soy yo tu parcerito? ¿Qué chupapija? ¿Dónde estás? ¿Cómo es eso que hagan durmiendo juntos? ¿Qué? ¿Qué te importa lo que yo? Nueva relación entre Mika Viral y el parceiro ¿Y vos qué? Fue muy buena idea ¿Cómo se lo hablaba tan raro, mija? ¿Es eso del campo flaco? No, soy el parcelito Soy el nuevo parcelito La cuestión es que descubrimos Mirá, acá se puede leer Yo extraño dormir con ustedes Se descubrió la verdad Igual malísimo que vayan a agarrar el celular Las mentiras no van en esta casa Yo soy el nuevo Jacques Cabrera La verdad Está bien, la casa necesita orden Es lo que estás trayendo Me dijeron, Mika tiene algo con el parcelito Averiguamos acá Duermen juntos chicos, ya está No hay nada más para decirlo Vamos a hacer otra broma Está re enojado A Juaco, cambia un poco Juaco dejó encerrado al enano ayer Sí, ayer se armó tremendo bardo El enano no estaba porque Juaco lo encerró Claro, Juaco dejó encerrado al enano El enano le pidió a Juaco que lo ayude y Juaco lo traicionó Vamos a hacerle lo mismo, le pedimos que nos ayude a hacerle una broma a Mika y lo dejamos atado de algún lado Vamos a buscar a Juaco Estaba malísimo la broma que hicieron No te haría Pero me ibas a decir la parte de los eventos Sí, pero Siempre lo mismo Aparte vos saltaste grabando y me dijiste Mirá que iba a empezar a hablar, estábamos discutiendo de eso Y vos sacaste la cámara Pero bueno, ya que estás grabando Les voy a informar de los eventos Que seguimos con la gira por Semana Santa Por este lado les voy a dejar todos los eventos en Córdoba Que está Jao con mucho amor Y que quedó trancado en medio de la ruta Y todo hackeado ¿Lo viste las historias? Llegó bien Les recuerdo que si compran un parlante se van a llevar una mención del influencer que esté Y dentro de poco se vienen los zapatillas virales Mati, ¿sabías? Es verdad, es verdad Hay cartucheras Hay cartucheras Se vienen los jeans virales Viral pa'l carajo Estuvo bien la broma No, malísima la broma Accedo a seguir grabando porque si no no hay vlog Porque no hay gente Seguí apareciendo gente en casa A ver que vino Abrí, abrí ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo andas? Buenas tardes ¿Me llamaste? ¿Yo? Yo te llamé Ayer me fui Nos fuimos todos de la casa Y yo también Necesitaba nieve temprano Claro, yo después lo vine allá a perder Te llamé pero ya había pasado como 20 minutos Bajé el volumen No me recuperé de ir de acuerdo y venir Estaba fisurado Se agarraban de medio de sorpresa Tranqui Viste que yo te dije que lo llamé y iba a llegar temprano Pero no pude Estaba pero no viniste Y había un chino volviendo acá afuera Bueno, ahí estaba el chofer Mi intención de llegar temprano estuvo Bueno, Tai, pero... ¿Qué pensás? Bueno, bro, la idea es hacerle una broma a Juaco Viste que ayer le hicieron una broma al enano Lo dejaron encerrado Y quemaron todo Se fue a la mierda Tiraron los vlogs Lo que yo quiero es hacerle una broma a Juaco Ahora Mika se fue para arriba Porque fue a buscar la ropa Que la va a poner a lavar En el lavadero allá Siempre lava ropa allá Y allá hay un congelador grande La idea es dejar a Juaco No, ahí ya me tienen al enano Lo dejamos a Juaco Le decimos que me ayude a hacerle una broma a Mika Que la vamos a dejar encerrada en algún lado Le decimos que espere Mirá, vení que te muestro Le decimos que espere por acá Que Juaco espere escondido Pero decí que se va a meter Le decimos que cuando el salga Asustamos a Mika y yo la espero con un balde de agua Pobre o cualquier cosa La idea es que vos la esperes acá y le salgas de una Cuando ella se asusta yo entro y le tiro por el balde de agua Estaba flipada Pero tiene que ser ya bro Estás buscando la ropa Entendés Está arriba buscando la ropa Y yo pará pará Desde ahí sería Yo puedo grabar de acá Es medio escondido Vengo de este lado Y la grabo de acá ¿Te parece? Dale ¿Me meto ahora? Si, si, si Ya tiene que estar viniendo boludo Para tomo Ella ya viene para acá Fijate que no vengo mal Uff No vengo Vas mal no? ¿Entraste? ¿Entraste? Creo que si ¿Quedo bien? Fijate si podes abrir Juago a ver Fijate si podes abrir Porque no 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 se quedo trancado bro Claro En serio Quedo trancado bro Te estoy hablando en serio No te estoy haciendo una broma Bro no podes abrir No boludo Va bro no Está muy malo bro Yo no conozco nada acá ¿Se trancó la tapa? Bro bro pará pero ¿Qué haces? ¿Se va a quedar sin aire? No 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 podemos abrir boludo Vamos a buscar las llaves ¿Qué están haciendo? No Quedó Juago trancado acá Fijo Mica 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 Yo no fui de la mierda Mica vino y trancó Claro, si no lo querías dejar mal parado a nosotros, pero si... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te pongas adhesiva, pará, no te pongas adhesiva vos, pará. Yo vine acá a hacer bromas, salí. Ya estás pasado de vivo vos, dale, Juan. No, no te pongas nada. Vos estás re totalmente sacado. Yo estoy filmando lo que pasa nomás. ¿Qué pasa, bro? Re quemada, boludo, malísima. Se fue la mierda. Esto es broma, boludo. ¿Qué faltan acá que se fue ya? Faltan bromas, boludo. O sea, tiene que entender igual, pero... Yo para mí le tenemos que hacer entender. Una broma a ella. Una broma a ella, así, media salada, bro, y... Vos viniste con todas, ¿no? Sí, pasa que faltan bromas, falta acción, bro. Yo quiero hacer una maldad, ya. Podemos pensar en algo. O sea, vos querés enseñar la mica para que seas una broma mica. Sí, yo para mí que... Otra más, bro. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿te parece? Una, una. Vale. Bueno, Mati. Bueno, chicos, la verdad es que... Nos zarpamos un poco. Estuvimos así. Estuvimos así. Estuvimos muy pesadas para el primer día. Y la verdad es que... No querés causar esa impresión. No quiero causar problemas en viral, ni le quiero caer mal a Mica, ni a ninguno de los chicos. Así que, bueno, Mica nos comentó que estaba enferma y... Le estamos haciendo un té. Vení por acá, Mati. Para que se sienta mejor, porque la verdad es que es una buena persona, Mica, ¿no? Sí. La verdad es que me cae bien y yo quiero... Ah, le estás haciendo un tecito. Ah, por si se siente mal es esto? Sí, bro. Esto es... Es una titipal para que... ¿Por qué te ríes? Para que se sienta mejor, ¿no? Una pastillita de estas. ¿Le ponemos dos? No, le ponemos dos. ¿Dos? Para que se sienta... No mejor, sino mucho mejor. Bro, pero... Si lo vas a hacer... ¿En el qué? ¿En el té? Claro, porque si le decimos que... Capaz que no la tomen, ¿no? Porque no se quiere sentir mejor. No, a ella no le gusta tomar. Claro, por eso. Por eso. Se lo ponemos en el té. Sin que se den cuenta. Y cuando se sienta mejor van a ver que van a venir y nos van a decir Chicos, la verdad es que me siento mucho mejor. No sé qué pasó. Y ahí le vamos a decir, mira Mica, te hicimos unas pastillitas en el té para que te sienta mucho mejor. Buenísimo. La intención de este té no es más que causarle bienestar a Mica. Reconciliar esto. Rearmar, ¿entendés? Y bueno, ¿llegás algo? Decirle a Mica que es una buena merienda. Mira Mica, te hicimos un té para que te sientas mucho. Está bien. Está bien. Mica. ¿Cómo te sentís? Mal. Mati tiene algo para ver. No sé si es algo. Y unas galletitas. Y unas galletitas. Está bien. Es que es increíble. Cuando querés eso es tierno. Mica. Viste cuando te enojaste con nosotros y todo. Yo te quiero pedir disculpas porque no quiero que te sientas mal y te estés enojado. Ay, qué lindo. No es un tierno. Qué tierno. Qué tierno. No tiene nada raro esto, ¿no? No, es la falsa azúcar. Yo no confío en ustedes. No, no, en serio. No quiero que verte más. Me siento mal. No quiero... Te hicimos un té con limón y unas galletitas. Hicimos un té con limón y unas galletitas. Así que espero que te sientas mejor con más. Ya está. ¿Todo en orden entonces? No me odio. No me odio. Disculpame por la broma y por la broma, Juaco. Todo bien. Te mejor indicado. Gracias, Mati. Pero dale, ¿ya estás bluviando? Sí, ya estoy grabando. Mira, está en el sillón y está toda sedada. ¿Viste que le hicimos un té? Bueno, no tenía medicamento. No tenía medicamento. Tenía relajante muscular para dormir. De caballo. No sé qué era, pero yo lo conseguí. Y todavía le pusimos dos, boludo. No, bro. ¿La dormiste? Sí, hombre. Hay que cortarle el pelo, bro. Yo lo que quiero hacer es cortarle el pelo. No, no, no. Sí, dale. No, para, para. La tenemos que rapar, boludo. No, yo no puedo. No, Mati, pará. A ver, bro. No está Yao Cabrera, pero estoy yo. Matías Cabrera. O sea, ya fue. Vamos a cortarle el pelo, dale. Bro, pará, bro. Sí, dale. No. Bro, no está Yao, pero estoy yo. El nuevo Yao Cabrera. Vamos. Pará, bro. No, bro, pará. Esto no se puede. No, bro, pará. Esto no se puede. No, bro, pará. Esto no se puede. No, Mati, Mati. Dale, ¿cómo me lo abaró? Le querés cortar el pelo? No lo podés primar. Yo sé que puedo. Es que lo haces pavardo, bro. Cuando se despierte, ¿qué le vas a decir? El pelo sale mal. ¿Le corto acá o le corto más? Eso es mucho, bro. Decí que sí le corto. Lo mataron. Acá, acá. Acá. Sí, dale. ¿Cortó? Sí.